¿Francisco no va a entrar? No me hace caso desde que estaba en la selva ¿Ya entró en el video? Si, ya entró en el video Así es, pero mal pagado Si, bueno, todo lo que uno hace por él Así de rápido me olvidan El combo de troll ya no funciona bien, ¿no? ¿Por qué no combina bien el troll? ¿Con caballeros? Caballeros Creo que ya no apunta aún Ah, le pego el combo de troll Ah, ¿qué hice ahora? ¿Tienes aprendiendo a armar tus fichas? ¿No? Dime ¿Estás aprendiendo a armar tus fichas? Al sin arquear? Algo Si, si, algo Es cierto, Jimmy ayer casi ganó 100 dólares Seguro Ayer fue el aniversario de Freddy No, no cuse a la luna El piso de dolor de mi cama está acá, vego El piso de dolor de mi cama está acá, vego ¡Dormen gané al droidco! Uy, no, gané Qué rico, ¿qué te ha puesto, vego? Hola, Jayco, ¿cómo te va? Cohesión de Francisco metió su Void al suelo Puesto para la tos y para el Star General, putas. Pesito de limón con miel y... ¿Por qué no trae half cebolla? ¡Francisco! Ah, no ha entrado, no ha entrado. Se botan. No, 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 no. ¡Vamos a entrar en la chamba! Necesito un chamba. ¡Esto es un de banquerísimo! ¡Ya tiene dos fichas! ¡Tres fichas de nivel 2! ¡Nighted! ¡Woodling! ¡No, no! Acaba de... No le mató ni una ficha. ¡Qué basura, pedo! ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Oh, no! ¡No va a regalar, porfa! ¡Francisco! ¡Uy! ¡Una pena! ¡Ahorita ya! ¿Quieres el LAR, pendejo? Espera, espera, ahorita te lo vas a ver ya. Yo tengo ahí uno guardado, por si acaso. ¡Qué huevo! ¡Sí, ya lo veía! ¡Oye, salta! ¡Los peben! ¡Dónde están chupatinas! ¡Pues eso no puedo tocar con ustedes mierda! Igual ahí en Brasil... El otro día en Brasil colocaba parry. ¡No hay una! ¡No hay una! ¡No hay una! ¡No hay una! ¡Dónde están chupatinas! ¡Vuelta a LELAR! ¡Aguanta, Pugue! Pero se gana hasta el level 6 para salvar al mundo Todos son asesinos Francisco, cabro Francisco, cabro, ue ¿Qué toca con asesinos? 1, 2, 3 ¡Oye, güey! Te gane con mi ficha más baja Si vamos a jugar, mando, solo que estamos, este... No voy a salir de la partida, tengo mi casa, güey Está desesperado, güey ¿En quién está? ¿Qué es eso? ¿La fichilla? El Cisco Daniel ¿Te dije? Yo te dije ¿Esta es Cisco, güey? Madre mía Pax Tengo que volver a pasar ¿Estás en la chamba? Sí, estoy chambeando, güey Sabía, ya ves, por eso te entraba Sí, no, no, si no creo que ya ves, estoy chambeando, ahorita ¿Por qué no daces, me he temado... ...Glater? ¿Oye, está primero Francisco, güey? ¿Por qué veas, por acá? ¿Qué no daces, güey? Eso es el Glater ¿Esto...? 2 le haces nivel 2 ¡Ale, mira, tan rápido, tan rápido! ¡Muchas amagas! ¡Wooow! ¡Me levanto entero! ¡Me sacaron la pierre con esa me furia! ¡Muchas amagas! ¡Vamos Marvin! ¡Presigue a tu! ¡Tame no me lo hagas! ¡Poder del fin! ¡Poder del fin! ¡Poder del fin! ¡Muchas amagas! ¡Muchas amagas! ¡Suscríbete al canal! 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 Otro 3 que ve, entre me hace puro sesión. Tengo que ser de parte. ¡Ah, mira! Justamente le tocó contra el que vea. Voy nivel 2, perdón. Quebrón, para que me los quiten. El arma así. No está nivel 2 en el armazenado Ahora sí le gané a Joker Ya, ya le gané ¿A tú te has enfrentado contra Joker? No Yo me encuentro contra yo Vamos a ver Vamos a aislar, aparece Solo falta tú Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh, es verdad No, 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 no No, no, no O todo esto es un asesino O todo esto es un asesino ¡Hala mierda! Osea, later on Joricito Fue only 2 segundos Voy a aguantar Mierda, también pago líos later No, pero lo voy a bajar a que esto Le bajeo 12 horas Ah, la mierda Aguanta un par de rondas Aguantadores 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 Ahí era el otro Witch Doctor Ahí salió dos Witch Doctor Está chévere, el equipo de asesinos Con... Control, ¿sabes? 45 más velocidad de ataque por una larga Y probando esencia todo el rato Lo que van a hacer Para el problema de la infante Tengo que meter de toda la infancia Cuanto vale hasta así, por eso aunque no hay pena de maná uff dámela La alma te sale Dale, dale, dale Y una de las... de la reliquia me esta apuntando Toda No la acabé Ay Dios mio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es muy fácil que sea vampirísimo Nooo, me estás como vampirísimo ¿Que fue yo? Empecé a perder Francisco ¿no? Si bro, me toca bueno La quiero morir aún Vamos a ver, intento morir ¿Que? Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Se debe requimado o sería genial? ¿Vale? ya le saco a maestro a su phantom ah chismoso ahi salí todo oye tiene disco de on es largo es largo como ahi el disc tu sabias que te podias robar disco de on con el tecudo a que suena? a que suena? a que suena? a tirarnos no 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 suena nada te dejo a moverno a mi cargador la mierda con esa lina que asco chupala a frion tenemos que ganarle ah si tenemos que bajarnos ah mira ganó el jopion no la cabeza ay dios la hora de mierda que tengo no me sirven ni pinga la survivor bueno y el fanto es tu mani equipo puta madre el fanto es maso carga piper puta lo soñaron ay que ajo o tu puta madre ¡Cabajo el luna, bolón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Terrible lo que vi como le sacaron... ...ese son, a Francisco. Es mejor un reclimar o una pantalata. ¡Tanto! Goblin, obra, goblin, obra... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Los contra-cell! ¡Los contra-cell! ¡Au! ¡Siete por ciento! ¡No tiene Draw Ranger Lv3, huevo! ¡Te lo meto! El Joker tiene... ...Mirana Lv3, Draw Ranger Lv3, ...Hotbin Lv3 ¡Ya salió! ... ¡Acelte el trote de preparación! ¡Qué bien! ¡Auf, de la azar! ¡Nos, no! ¡Sneaky, no! ¡Nos, no, no! ¡No lo veo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tres asesinos Tres asesinos No le ganas a Vampirisimo No, no lo van a ganar Ya, ya, ya Tres asesinos Tres asesinos Tres asesinos Tres asesinos Tres asesinos Lo bueno que tiene es salud Tres asesinos Vampirisimo no goblin Tres asesinos Tres asesinos Tres asesinos Bueno que eso, un, dos, tres, pero ya le ganaste ahí Tres asesinos Yo estoy feliz con que no quede último Tres asesinos Tres asesinos Pues soy el primer rato Ahí se van a caer Tres asesinos Desde el primer stone Esperen Tres asesinos ¿Ves por el よOC Asesino Que tipo Aliba si me hubiera podido leer en el ar al barrio al barrio tuve que haber tu fúscar antes al boss otro troll un satiro los asesinos abre tu cofre ay yo sé yo sé el 10 vanguard para desarmar lo que lleva ahhh la mierda no 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 sí necesita más fichas nomás que tiene 7 le ha estado roleando tal vez un toque más no 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 es no no se no 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 ¿Le sale el león? Alamérculo, este borra, weón No puedo desequipar a mi larga, me parece que creo que Es un grabón, yo quería que le ganó vampirísimo Diría que el grupo de experiencia, vamos a trotar acá R seize la Nm nivel 2, chico Enchantes nivel 2 Que se ha con la Nm nm nivel 2 Nm B HP se salió con muy giros Realmente le salido Ahora si abre la bomba Vamos a aguantar aca una mas Si le puede perder y se le puede perder No, ya, yo Yo creo que ya perdido ya Lo tengo en contra de la bomba Bala, man Poshado Uy, no, la aguanta, la aguanta, la aguanta Olo, todos lo vamos haciendo de daño, man Lo aguantó, huevón El hondrito En 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3 No, 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 no Salado, pero me voy a sentir la... La que me ha dado el movimiento A ver, no, acesa se dice que es el último juego Yo quería tú Marron y desconectas dices Ah puta me tocaba contra... Ah la criatura no Siempre te desespera ¿Qué pasa? Es una trama... ¡Oh mira! ¡Bambilísimo! Tiene 1, 2, 3, 4, 7 centos, 8 centos... ¡Bambilísimo! ¿Qué? Mejor que el ojo de la familia ¡Bambilísimo! 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 3% Nooo... 3% 3% 3% 3% 3% No, eso era demasiado No, eso era demasiado Ya fue, vámonos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Vámonos Vámonos Alguien que quiera jugar otra ches Pide un saludito, papu, si estoy chupando Y es que soy, y lo peor es que se me acaba la plata Yuri Gustavo, por favor ¿Qué eres? Este es un peor que tiene mucha plata para gastar en chelas de alcohol ¿Alguien más quiere jugar? ¿Alto ches? Pues es su ranquecito después A ver en el chat Yo te di lidera No, no, no 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 Ah, no, 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 salganse, salganse de la sala Gracias Joder, salieron No, yo abandoné la sala No, yo abandoné la sala Sí, porque no estabas tú, no te veía a ti Ya está bien, ya están Ahora salió otra vez ¿Qué pasa? No tiene el juego No tiene el juego, que lo descargue Instálate el juego, JP ¡Papé! ¿Te salió ahora este, papé? ¿Salió Slater? Sí, te voy a entrar en un nuevo toque Estoy bien sabatito O sea, está bien sabatito Te acabo de esperar, eh? como quieras si no 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 soy bajito dale Yuri, cuida tu abrazo ahora no te ves hasta para desfallecerlo yo te invité o un de teraparte te solicito no se, mi inter está entrando pero lo podemos encargar si no, no pedalea mi hamster ¿quieres con tu laptop curi 3? no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no estás regresando a leyenda estás regresando a leyenda estas son las partidas no, pero esta fue porque tardí 5 partidas seguidas partidas de mierda ya está en las 3, 2 o 3 ya está parada adentro con la otra cuenta 5 detrás el punto de cadena se aparece no recubo conectar el teclado no recubo conectar el teclado pero para mí la escenaba el dedo ah mediante yo también cuento el dedo de esta mierda no sentía el movimiento del dedo derecho en el veredicto porque el dedo derecho es el que ¿Cuál? ¿El índice? No, derecho. El medio, el medio, es el que está muerto. Usa entonces el dedo de medio, metelo en el scroll y usa el anuleto. Me sale ese. Parecía muy grave, le he cruzado el dedo. Yo he jugado hasta cuando me había roto la mano, ¿verdad? No, 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 no. ¿Qué es tu vídeo, Poy? Este... Hola, cuento de Bajari. Pásame mi reporte. ¿Es tú, Bajari o sos güey? Bajari. Ah, no, Bajari, es un... Me marcaré todo. Tala. ¿Quién tiene 2000 de ping? ¡Ah, la mierda! ¿Qué fue el later? 2000 de ping. Oye, güey, estás jugando a internet. ¿Qué te parece, güey? De 8 kilobytes. Es un speedy. Es speedy, es verdad. ¿Qué haces con 2000 de ping, güey? Porque es un speedy. ¿Qué haces con 2000 de pingüino? ¿Una visión? Bueno, no, no. No tengo jamás... No tengo jamás... 짠. De 11, 20, 20, 20, 20. Digo, ¿qué haces con 200 km? No me dices Voto Frasico Me dedico a la segunda Está ahí ah, está estortuando Oye Frasico El maravilla huevón, que estamos llevando Ya ahí, todos estaban haciendo caso Su vacilón, su vacilón Su vacilón Chico que fue malo, que rollo Estivo todo eso Me cae grabado Oye acá vamos Ya Jp anda medio No, jp Jp, carril ¿Qué te he dejado? ¿Normalita o rock? Medio... Y yo... Dos soportes que ya Frasico de later, pero no? Sí Te sobro No por soportes que ya es no por soportes Puta madre, espérate Me voy a acercar esto, no? Saca tu Witter, fe, saca tu Witter Otra cosa no sé jugar Ah, tu Witter No lo siento Si no vamos, vamos a cerrar una línea ¡Chuliel! Me voy a caer Oh, eh... No me... No me... No me sé... No me sé... No me sé... Déjame... Déjame... A la mierda, qué más feo ¿Qué le hace para jugar? ¿Qué le dice? No me sé... Ah, no me sé... No me sé... ¿Pero qué le dice? No me voy a jugar Ollson se llama Trapalgar, ¿verdad? Pero... necesite huevo. Es que era marfugio. Igual lo único chévere era en la raid. Ah, el PIP también, pero cuando es... Ah, es armado, porque si no... Achan, de nada. Ahorita lo que está más... Lo que está jugando más es el... Mítica Plus, MDI. En el PIP arena 12-2. Dos jugadores contra dos jugadores, puta. Lo que más reinaciábamos... Le ganamos al top 1 de la... De error por rapaz. Nos quedamos top 1 o top 2, pero... Ya estábamos full, ya. Con la versión CD. No, no. No, no. No, no. Ya estábamos. Ya estábamos. Ya no sabía jugar, pero no sabía estarbamos. Ya no sabía estarbamos. Ya no sabía estarbamos. ¿El Lich King? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, en el Lich King en GPLP jugué, pero solamente para Raid. No, pero... Tocábamos los logros de los inmortales. Fuimos los primeros del reino en hacer pruebas del pasado. Sí. Ahí puede ser el juego con los húteros. ¿Puch? No, no. Las otras opciones son una ilusión. ¿Vos? Ahí? Ven por el otro lado. Ven por el otro lado. Ven, ven. Ven estar mirando a ahí. Camina. Camina, camina. ¡Camina, camina, camina! Camina, camina, camina. ¡Mira, mira, mira! pero no seas heal salaste, yo ya lo voy a calcular a otro lado esta en la ION esta en la ION no, me sale ese perro no, me sale ¿Mare ese disruptor o no?, besas no, mites la providing Puedes poner la pierna para arriba Bien Ahí viene el derrotador No, bloqueo el campamento, feliz No, bloqueo el la pierna para arriba No, bloqueo el campamento, feliz No, con mejor nivel No, bloqueo el campo, feliz ¡Vamos a dejarse de ir para arriba! ¡No! ¡Vamos! 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 No, 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 no. El alalala Corre, 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 camina, camina Frense el estómago, ¿eh? Si, si, compro el estómago No lo dejamos, no lo dejamos Estoy volviendo a morir Dejale el tomo El bol se lo fumió el Blue Shicker creo No está en el hijo Dejame el tomo Dale, dale, dale Toma nada No tengo tipe Tengo alcalde Alcalde, vamos alcalde Yo muero, yo muero, yo muero Yo tomé a ver No tengo tipe Tiene que sentirme, ¿no? No tengo tipe No hay nada en el frente del mundo. El chico de la batalla. ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué tal?! ¡¿Este Francisco?! ¡¿Qué tal su usted?! ¡Ese es fuerte! En el caso... No lo han cambiado mi... ...con el parrón. ¡Eh! ¡Suscríbete! ¿Me ha matado el chico? ¡Pesa! ¡Suscríbete! ¡No me la ramita! ¡No me la ramita! ¡No! ¡Uy! ¡Esa lo! ¡O bueno! ¡Dame ese! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Toy vivo y otro! ¡Estoy viendo el pangoliel acá! ¡Estoy! ¡Parece! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Está creando para la gente de falta. Fortificado a unro, bien. ¿Puedo probar el Hot Wind con daño musical? Yo le meto el dedo, es el mono ¿Qué? ¿Por qué? ¡Puñeo la p***! ¿Estás roto? ¿Estás roto? ¿Estás roto? ¿Estás roto? Todo está claramente calculado, perdón ¡¿Esta?! ¿Estás roto? ¿Estás roto? ¿Estás roto? ¿Estás roto? Esa era mi jugadita peor, llegaron a morir ¿Estás roto? ¿Estás roto? ¿Estás roto? Se gastan todo en el support y ya no tienen nada para los core ¿Qué pasa adelante? Hay un aspecto de mi mente O sea, el heraldo, no lo hagas No... No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No doy. Ya está loco. Ya tengo una arcana. No se acerca de trajes, por lo que No los trajes No los trajes No lo estoy Puedo cerrar, puedo cerrar Uy, mira, mira Ah, qué rico acento que tienes Tienen el piso, el piso no tiene Voy a reír, voy a reír Voy a reír, quiero que farmé, quiero que farmé No se me ve Ah, tiene para acá, tiene para acá, tiene para acá Vale, vamos a hacer un piso Ahora no nada, o sea... Uy, ¿y ese? Todos chafaron, ¿no? Nos cogotearon, ¿no? No, no, es normal, si te metes Dile, pide, ahora, pide UUAU Ayudale, loco Maldito cabro, te diste la vuelta hoy ¡Sí! ¡Oye, por mis palabras! ¡Cuidado! ¡Me van a ganar ya la de esta rota, cabrón! ¡Me siento, me siento, me siento! ¡Me siento, me siento! ¡Me siento, me siento! ¡Ay, ay, ay! ¡No quiero más nada! ¡Shh! ¡No tengo más nada! ¡Córrelo! Voy a decir, ¡correlo! ¡Tangoso! Voy a ver este que va a chacar. ¿Puedo ir a chacar? Ponme abajo, ¿no? ¿Dale? ¿No? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, ay! ¡No te puedo despegar! ¡No! ¡No! ¡Avila! ¡Avila! si si 2.900 me falta Acá está guardeado, no sé qué ha terminado ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo guardar? Claro que por ahí está guardado Ahí está Oh mi divine, otra Voy mira Voy ¡Vamos a Sine! ¡Vamos a Sine! ¡Ay ay! ¡No voy a morir! ¡Hastearon todo! ¡Sí! ¿En serio? ¡Uy! ¡Tengo para ahí! No tengo la nada, cero ¡Tengo el tiempo, cero! ¡Oh mordión! ¡Uy! ¡No me confío! ¡No me confío! ¡No! ¡Lol! ¡No me confío! ¡No me confío! ¡No me confío! ¡Métele algo! Nooo Muy tarde Oye webo, ¿qué haces? Me están largiteando webo con el Blion Jajaja Es la de causa, feo, si no tiene tema Ah, ¿que la están negando? Está mal, avisa, feo, para... Avisa, feo, para pegarte yo también ¿Por qué no me daño? Ya sale la Diviny Mi 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 Si Mi Mi No, es que quiero probarlo La otra vez también probé Esper well, esper. Respirando con todo el tiempo No creo que los cruzados le vayan a ganar a B.O.O.O.O.O.O... Uy, mi cuerpo Me haces a matar la lia de fondados A ver si ¡Oh, oh, oh! No, no, yo me fui, yo me fui, yo me fui, yo me fui... Hijo de la mano a la pizza No tenemos mana Sí, 0 mana No hay mortal head, no hay mortal head ¡Ajá! ¡Ajá muere! ¡Ajá muerda! Mira... Se muere mi mid Ya voy a intentar algo A mi no va a meter esa cosa ¡Ajá! ¡Ya lo fué! No, no sale Claro, puede escaparse de esa primera forma, pendejo Si le estás percibiendo la vuelta, si le estás percibido ¡Oh, no más! ¡Llego, llego, llego! ¡Pela, pela, pela, pela! ¡Pela, pela, pela! ¡No, no! Si quieres darte la vuelta normal, ¿eh? ¡Se muere! ¡Se muere! ¡No se escuchan! ¡Me bloquea tu edad! ¡No, no, no quiero! ¡Me bloquea tu edad, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! Casi le sale, casi le sale ¡Ah, me dispuse a la micro! ¡Vaya gente, tengo un boxito B para salir! ¡Vámoner! ¡Una, una! ¡Vámoner! ¡Vamos a mejorar! La movilidad es sin viajar Arriba tienen War, ¿no? Sí, tienen War No tumbaron Mira, otra, otra Calculo, calculo Uy, tiene Daga, estaba el Puji No, los quilos están ayudando, mierda No, la pate No, la pate No, la pate Pero hay que guardar, ¿no? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Global! 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 ¡Qué malo! ¡Megre después reacciona a mi causa! No estaba viendo la pelea seguro Me echamos, me echamos! Me echamos nomás ¿Contra quién? 20 segundos para que estren en la pit ¿No? No, no, no Algo Arrega, está rompiendo A ver A ver No No, no Algo Es una tira global cuando ya me canalizaron todo Si Si ¿Alguien tiene force? Si Si Ok Regen No No Es una No Es una Es una Es una Es una Es una A ver No Es una Se me caen los cuadros Me caen los FPS, loco Venga, venga, tengo los modos Aquí es modos, si no hay nadie en el mapa Ahí, no sepango No lo viste, ¿ves? A la puerta Y me dices, ¿para qué Smoke? Y me dices, ¿para qué Smoke? ¿ya ves? Vamos Russian, vamos Russian Para mí, ¿no? Para que no cierran la Divine Para que no cierran la Divine Bueno, no seas genial Urm Tony Dono Uñah No en Community No en никто No en minuto No en minuto ¡No te corre! ¡No! ¡Sí! ¡No te corre! ¡No te corre! ¡No quiere que se muera! ¡Vamos a morir! ¿Qué vas a por un correo? ¡Golpeo! ¡No malo, te crees! ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira! ¿Hay alguien? ¡Va a ir por otra diva! ¡Para matarle a un golpe, fuegadón a los ratamaches! ¡Que se acerque! ¡Que se acerque! ¡Que se acerque! ¡Madre! ¡Uy! ¡Me hiciste! ¡Puta madre! ¡Va a ir! ¡Va a ir! ¿Qué hago? ¡Vamos a acabar! ¡Va a ir! ¡Puta, entra! ¡Ay ay 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 ay... ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Ah, está! Tiene la sed de sangre, no? Uy, ahí está! La mancha! No puedo ir desarmado Arriba, arriba, arriba! Saldrá crítico, mi primera, como antes Y ya la quitaron eso Uy! Mira, mira, mira Au! Lo salvó! Lo salvó Tiene la de sangre No, no No, no Llego 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 Llego, si No, no Claro, no ¿Retrocede entonces? ¿Quién tiene para armar? ¿Los rebotes no reboten? Muy bien ¡Mira! ¡Mira cuánto quedó, weón! Esa es de muerte Sí Un golpe, muerto ¡Uy, saltó! ¡Ah, me tiró el tío! ¡Mira cuánto quedó, weón! ¡Mira cuánto quedó, weón! ¡No, mentira! ¡Mira cuánto quedó! ¡Mira cuánto quedó! ¡Mira cuánto quedó, no es jugar! ¡Ahí está! ¿No lo por acá usaba en la línea? Porque si no, estaría grande, ahorita ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero que si estuviera perdiendo! ¡Ah, gracias a Pancho, weón! ¡Mancito, la buena vuelta fue el lindos! ¡Ah, gracias, Pancho! ¡Ah, gracias, Pancho! ¡Ah, gracias, Pancho! Uy, misiaron. Claro, Los Lion rompieron. Ah, no sé, la King of King aún no está jugando... ¡Que mierda me mató, weón! Por eso no se, no se, no se, no se... a revelar ay ay déjalo que sobre ahí va un rato joder, 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 joder joder, joder, joder oye, si no entiendes a la A ya, el mierdo jejeje una jalaita y se muere una jalaita anda regalate Ibaño jajaja lo acaba en el ultimo segundo nooo 33 con 20 segundos 3, 2, 4 esta abusivo y aca vemos roles que el nero vaya a medio Francisco Carri puta, no se pues nosotros de super peón ya, vamos a suport que a tuyos supports en el enero que vaya off que off le descendan a favor por café, carri y... y... salva reser ojalá rinda mi laptop no me voy a decir jajaja 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 algo sencillo nomás pero que no necesito mucho como un obra de magick que solamente metes tu y ya está no, en la hoja he estado jugando puta Doom, Centauro ¿De offlaner o de en medio? de off Yo me voy a ir a jugar mid laner ¿Alguien quiere jugar bolet? El único que podría ser laner Porque ustedes no están fuera Ya me han abusado mucho de mid laner Lo he intentado Yo invito tu ranker Oye, ¿cómo se llama? El trafalgar dijo manda ¿Qué trafalgar? El pangolier Leyenda 3 Ah, Leyenda 3 Ah, quiere ser rebanjo Uy, ¿por qué te acelaron? ¿Quién te acelaron? ¿Alguien no va a jugar? Quería encontrar con el otro equipo ¿Alguien no va a jugar? ¿Cancí cuando vas a jugar? Yo no he cancelado por la No, no, justo ahorita acaba de venir lo de Claro Lo que te comenté ayer Bueno, ayer con lo de Claro venieron Y se me va a cortar el internet Llámano, gracias Después, después Gracias Perdón Esto es mi causa Necesitamos un core Un corenate Un corenate Un corenate Un corenate Tengo un cafe Un, un corenate Tengo un cafe Tengo un cafe Que está llegando en su pato Pero Serán en unos minutos todavía Ahí está, ¿estás ahí? Salir y JT, pero 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 su porque de verdad Sean su porque no vas a sacar Lina Para después sacarle crítico, BKB Que seamos fuertes Pero cosas que Que juguemos de Super Super Ya después, si necesitamos Subirle algo Arriba 4 y, no sé, te sale No, no, no No, va a sacar ese Witch Doctor Cosas así Yakiro Yakiro Witch Doctor 5, 4 Algún era principal, gente Un jugador De era principal Un corte Un corte Esperen que Que carree Que vaya mid Que vaya off Una idea, una idea El toque Quiero Witch Doctor 1 Sin permiso Ya vengo yo Hasta que consigo salir Un core, un core Quitamos un core, gente En el chat Que quiera jugar Cualquiera Pero que sea Abre principal Oh, medio Carre No, medio No, medio ¿Para el radio? Es similar Estoy a uno, pero escúchame Estoy a uno DJ, escúchame, tengo un pata que está ahiando a tu hat Ya, ya entró una No estoy diciendo que ya Heraldo, acertan, sí estamos con Heraldo Un poquito ya Un poquito ya Estamos con gente que son este Que es uno de los altitos Ahí acá Es el Tano Usaba Heraldo, Guardián, Arconte Máximo Arconte, porque si no no podemos Rankar Que la gente trabaja A lo que más Vamos gente, entren Vamos gente, entren Vamos a supportear Que somos un leyenda y un ancestral supporteando Algo peor Al toque, al toque gente, va Venga Saludos Vamos a supportear ¿Está chambeando? La noche puede ser su videojuego etércora Al toque Al toque Pero eso es la 10 era Si le pedía que entre Está llegando, está llegando Pero Qué huevón Peña cuadra de Sujato está ahí, dice Ah, si, no lo esperaremos Es que no diga nadie Así es que entra, pero No entra ya Ah Lo que voy a dejar Ahi entra Ahi trau dos Ahi Ahí entra ya. ¿Antinio estas? Para el otro Dota le digo entonces Ya estoy dice que es súper más al lado Dile P para el otro Dota Ya estaba mandando Con la otra Dota Con la medalla que tenemos Los calibraron Ya calibramos Otro es que la parte de 5 ahora toca con cualquiera Falta sentar a Daniel Corre huevón Vendela Contate como le encanta el primer huevo Ya Daniel 5 y yo 4 Vamos todo 5 segundos remaining A los tolip, ¿no? Se lo banearon La valor a 4 está funcionando ¿Qué quieres Peckle? ¿Qué puedes combinar? ¿Qué quieres en la ofling? Lejos hasta ahí pues ¡No! Mi teclado se escondió con las cosas Me voy a ir con dos, vean Sí, pero Un dom de tierra quemada y botas Llevame tanguito que porfa ¿Cuánto? ¿Qué das saliendo? Estoy saliendo con botas ya hechas ¿Qué das botas? La tierra quemada en la segunda ¿Qué es lo que tenemos en contra? Jagger y Warwick ¿Qué es lo que tú sabes? ¿No se sacó el botas? Ya no puedo sacarlo, goto la botas No se sacó el botas ¿Qué es lo que te acabe? y esto ya lo pongo en el náquil y esto ya lo pongo en el náquil No me gustó Unas dos segundos por parte del medio equipo Gracias por ver Unas dos segundos por parte del medio equipo 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 ¡Vamos a meter aquí! 3 2 3 3 4 4 2 5 5 5 6 6 6 6 7 8 9 9 10 10 10 11 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 15 16 16 16 16 18 18 19 20 20 20 21 21 21 22 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 24 25 25 26 ¡Está muerto! ¡Está muerto! Vale, afirme que ese War lo causa... ¿Dónde está el War ya? ¡No! ¡No! ¡No me agarre! ¡No me agarre! ¡Tranquilo! ¡No me agarre! ¡No me agarre! ¡No, mira! ¡No! ¡No! ¡No me agarre! 3 4 4 4 5 5 7 8 8 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 19 20 22 23 23 24 25 25 25 Está bien, está bien, no hay problema. Hay que adaptarnos a ellos, bueno. No hay nada, no hay nada. Está bien, no hay nada. No hay nada. Oh, no hay nada. No hay nada. 9 de vida al 5 10 causa que ya es nivel 6 que wew y 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 10 segundos 10 segundos el que tiene tps me iba a pagar pero no tengo tierra quemada pero me iba a pagar pero no tengo tierra quemada pero no tengo tierra quemada y 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 10 segundos para tappear No tiene nada para retirar de Si, si lo traes, no vale Tengo, no tengo condena, no tengo condena Ay, me marido Ay, ¿por qué no lo hice? ¡Está el de ahí! ¡Está el de ahí! ¡Corre! No, 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 no No, 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 no Llegué tarde, Adler No te leveló en ese lugar, no No tiene acción A ver, ¿quién está rato? No, 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 no No, no lo hice Dime o me gustaba Dime o me gustaba ¿Necesito? ¿Por qué estás aquí? Tengo condena, tengo condena Acá hay RG Acá hay RG No, la condena no la vuelve para el era aves aves uuun y me cae la legion ay se murio esta bajando el yagra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va, va a regresar, va, 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 Si estábamos con el móvil Si estábamos con el móvil Tú tienes el móvil Tú tienes la daga, Dom, tú tienes el móvil ya que yo, ¿eh? Hay que evitarlo, ¿eh? Ah, estaba el Doom para iniciar, pero salió parado, no sé por qué No sé si me hace seguido, ¿no? Cuando no tengo condena No, no tiene nada que ver, manteníamos a los ultis No, no tiene nada que ver, manteníamos a los ultis Mételo, Spawn, ¡oy! Jajajajaj Oye, wevón, ¿qué pasó? Dejarte parada Oh, ya no confío en el Doom, wevón Ya no confío en el Doom, wevón Si te dice el Doom Tres AKP Un 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 Do Un No sé si así es ahí, ¿tengú? Un one Un 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 ¿Has tenido una guardia? Guardia? ¿Por qué me da igual? ¿Qué me está agarrando la guardia? Pues todos los que ha comprado talones de guardia por favor ¡No! 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 Pues yo solo no compro como 3 guardias porque nunca había Venga, bien, bien, bien Venga Está bien, está bien Venga Fíjate, está solo Venga Me gustó Venga 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 Jijija Venga No 6 Estoy pensando en la barra No, no, no Está perdido, venga, venga, para que podamos movilizarlo. ¿Y que está bien? Reciente igual. 70 segundos para ponerlo. Ah, pero no tienes el trabajo ni se da cuenta. Sí. Ah, tendré que cortarle el condenador Warlock. Mira, mira. ¿Tiene Warlock? ¿Tiene Warlock? Acá arriba tiene Warlock. Se mataba, ¿no? No. Lo voy a ganar. Mira, tiene ahí, ¿no? Pero déjamelo comprarlo a mí. Déjamelo comprarlo a mí. Los chineles, en contra, no los guardo. Es que de Ternasón desguardemos todo. Los chineles. Tienes a Warlock, a ver. oye se están pudiendo evitando al suelo no en las polines si son los polines no, ellos están pediendo los El Doom es el que tienen que autorizar, ¿no? No, quería que se me meta, no quería que se me meta Sí, sí, ya está, ya está Tienes que perder algo, a un de Oscar, a Later, weón, que no... ¿No viste cómo se queda parado él un rato? Justo en esos momentitos de Teamfight que empieza, se me laguea, weón Se me caen los FPS y corres dentro de esto Déjalo que él inicie, después ya pensé que él inicie, entonces Quién está ahí Ah, hombre, si va a pedir que nos mataron ¿Qué es lo que haces? 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 ¡Loledad! ¿Qué es lo que haces? R.I.P.S. R.I.P.S. Si, no bien. Ah, yo me beso que siempre mierda. ¿Que? ¿Que? Si. Si. ¡Vaya! ¡Oye, oye! ¡Más bien, vamos, vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Ay, me llueguí! ¡Cállate, caca, ahí está! ¡Ay, qué rico, pa! ¡Ay, qué rico, pa! Es que nadie... Todos están ignorando al Warlord, güey. El Warlord también cree, güey. Es que no hace nada. El tú le debería hacer a él, no? ¡Ya! No, 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 no. No lo alcanzan a ningún mundo en la contra. Pero ella mete con dentro y aparte la Margo. Otra vez, me digo, espera que son los sistemas. Por más que se demore... ¡Claro! ¡Pues confía en él! Ahora es para él, solo me han nombre de Flore. ¿Cómo sigue en él? El iniciador está diciendo... ¿Qué tal es? ¿Lo pondré abajo? ¿Tú? 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 Pero si le mete algo el Skyrim, ¿no? Ah, que ha dado algo. Ahí está. A ver si tiene BKV... ¡A ver si tiene BKV! No, no me gusta el combo No, no. No me gusta el combo Tu torero medio está bajo ataque. Mira, fam. Ya, ¿para qué le metes zoom al...? Ya, ¿para ella? ¿se puede hacer? ¡Vamos! ¡Porque la lucha! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yo estoy tratando de hacer como puedo pero no tengo nada de daño! ¡Ah hombre, está allá allá! ¡Eso es! ¡Guau success! ¡Gracias! ¡Jale! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Que! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, yo voy de medio Vamos a probar Phantom Assassin A mi caso A mi caso voy a arde su, por petón lo de medio Ok, ok Por petón lo de medio Ok, no, pues Entra Sí, loco, así me ha salido Yo he cargado de lado, cuidado, puta madre Y no me sale esto Es un trato Uy, puede ser Kunkka Kunkka me lo estaría La que no es majo Kunkka, asegúrate que una cueva pega No, no quiero Son de pasión de año México México Petir mundo No quiero las piquear, p*** Yo voy a contarle a ella que en nuestro camino Se opuso el lechino Ay, Dios Porque yo te quiero aquí Y que es a mí Timber Ya fue, ya fue, pep Timber Contenta, contenta, contenta 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 Templar me va a cacher a mí Si quieres, cambiamos a Kunkka Jarkarri Chato a medio Oh, Crystal Oh, Crystal Oh, Crystal No, 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 no No, 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 no No, perdón Oh, Storm Spirit, what the f*** Ah, Storm Spirit medio Y Templar me va a cacher Templar me va a cacher The f*** Deja de mí Yo sé de mí Ape de atrás Todo disco Deja el tomo a la Crystal Oh, yo he visto Yo he visto Crystal Carri Si necesitas, si necesitas el tomo Úsalo, normal No te preocupes por la Crystal No, yo he visto Crystal Carri No, si le cruces El Doom Med Preocupa a mí también Si juega bien ese Crystal Si juega bien ese Crystal ¿Y el qué? Creepy ¿Es el juego? Ah, es Medio, medio, medio ¿Qué es el Francisco? ¿Cancerco? O John Cena Por ahí, por ahí ¿Ay, John Cena? ¿Es el Francisco? Nunca Oye, el Francisco jugó bien su tag Y solo me encontró Sí, güey, ¿para qué? Al principio Porque después me dejaba morir Cuando el nuevo tag Pero ¿Dónde vas a poner el cuarto? Yo digo que no voy a matar No, no, te decía Yo he visto Crystal Maiden Carriar solamente con Shard Y su... ¿Pero me digas que es? No, no No, no, no Shard y Daga con BKB Nada más Y supo de 3 segundos a estar 3 segundos a estar 3 segundos a estar 4 segundos a estar Y supo de 4 segundos a ir 4 segundos a ir ¿Por qué no peles a ir Perfecto de ¿Qué típico de ¿Qué típico de ? Yo he típico de ¿Voy a beber? la grizzel subió en segunda se mueve ese tan loco la grizzel estaba ahí en vivo no me voy me voy al cielo ¿Para que lo llamas? ¿Para que me llamas? ¿Para que lo llamas? ¿Para que me llamas? oja cerebro templar carry se rayaron ahora que ha salido con tango No, no, espero que lo viste a la niña Queda hasta ahí El Doom no sabe lo que es tango ni clarity, eh Siempre lo puteo por eso Nooo Me juega con Devourer también Sí, segundo y primero, segundo y primero, ojo La 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 ya Recorrí de tu causa blue tegen récord No, no Oh el caputazo tiene que... me quité pero lo más sensual es que lo mejor Dejame la runa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bien fuerte! ¡No me quieren matar, loco! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Está viniendo del otro! ¡Vete, vete, vete! ¡Está viniendo del otro! ¡Oh, no me dejan farmar! ¡Esto lo mataría, pero el problema es arriba! ¡Vete, vete, weón! ¡Vete, puta madre! ¡Oye, vete! ¿Qué haces? ¡Ah, clear sailing knife! ¡Diego, me he durado! ¡Oye, por qué?! ¡Lo guayteo, lo guayteo! ¡Lo guayteo! ¡Lo guayteo! ¡Está mal este huevo! ¡Está mal! ¡Por salvarte este... ¡Nunca te quedes, estoy descontando poquita vida! ¡No, tío! ¡Está jugando con segunda! ¡Hay quitar! ¡No, coño! 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 Te dije que está bloqueado este campamento y hasta ahora no lo veo ¡Pero vete abajo, pe huevón! ¡Cambién! ¡Está flojera, weón! ¡Tiene guardo, weón, acá! Pero a la cara Tengo que pegar Ahí es nivel 6, la templa era Bueno, coincida a otro Ahí está, le regalo una doble kill a Michato Le regalé, ¿no? Estamos juntos, ¿no? Sí, el único atento Abajo es un mano ¿Tienes dos? Acabas Voy a sacarme a la barda, ¿ya? Dime listo Acabado Sin asco, nomás te metes, ¿eh? No, que ¿Donde? ¡Uy! ¡Muere! 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 ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Me meto! Es más daño mágico que físico, ¿no? Que físico también. ¿Radiance? ¡Muere! 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 Y ahora sí te doy este ítem. ¡Cama! ¡Muere! ¡Muere! Ahí está. ¡Muere! ¡Muere! ¡Fungs! ¡Muere! ¡Fono solo! ¡Muere! ¡Fono solo! ¡Fono solo! ¡Muere! ¡Fono solo! Jte Ahi siempre se lo coman, ¿no? Normal, normal, si quieres pegarlo, normal, normal Mi Bidin es 4 Si hijo, te aprecio, me agarré el tomo Qué chato, eh Si, no Está a nivel 9 todavía y lleva tomo Mi causa está bien, bueno Para que le diga que tiene level Por eso Estoy diciendo la ventaja Si quieres ayúdame, si te llevas algún creep no hay problema Ah bueno Ya, llévate eso Estoy yendo, estoy yendo Ya made a made, le doy a tu Le doy a tu, le doy a tu Tengo condena, tengo condena ¿A Grimstroke? ¿A la Storm? No, me había marcado al Storm Pensé que se... Uy, mira Al Storm creo Ya, ahí tienes, ahí tienes Hijo de perra, no sé nada Lo siento, lo siento Tranqui, tranqui, tranqui Tengo marcada, tengo marcada Si, no más camina Camina P, dame vicio Adiós No tengo mana Thank you Estoy arriba para el marco Yo la tengo, yo la tengo, lo que quieres Yo la tengo, yo la tengo, lo que quieres Oye, de, de arriba No, la templa está acá No, la templa está acá Oh, la templa está acá Lleva, 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 lleva No, la templa está acá No, la templa está acá Tampoco tiene botas de poder Tampoco tiene botas de poder Tampoco también, tengo botas Tampoco tiene botas de poder Tampoco tiene botas de poder Tampoco tiene botas de poder No, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Cuidado a mi hirin, tío Están bloqueados, el mío hirin, te lo has bloqueado, no? Este, bloqueado Está malestar al migrado Tenés que hay un hirin ALbedo Ahí está, mira. Qué imbécil, porr. Jajajaja, imbécil. Imbécil, no, no hay problema. La pieza le da, claro. Venga, ya. Más en la zona. 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 Jajaja. Jajaja. Será que esta? No hay limite. Oh, por que a mi? No hay limite. No hay limite. No hay limite, no hay limite. a Diego le meto condena tiene ward acá tiene ward tiene ward, tiene ward la radiante ahora se hace contra el imán encontré el storm no, está solo tengo el storm antiguo por acá estoy jalando muy bien la jaladilla la jaladilla de marquilla la jaladilla de marquilla la jaladilla de marquilla la jaladilla de marquilla no hay ward en matriar tiene ward acá carajo tiene misión ahí arriba tranquilo, tranquilo, tranquilo en 3 hits o no? no hay 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 pero tiene super la poderosa una pipa creo puede ser puede ser es armadora también nunca llego y y la la y la la Un chapado neutral de la armadura 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 Me está echando daño con... Llevo, 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 llevo ¡Ay! 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 ¡Qué lento me vuelve! Se murió a mí con un ataque Sí, qué lento me vuelve el ataque El necropos Se encuentra a todos, míralo, viene Timber ¡Ay, chico! ¡Y chico! pero... no llegan los creepers ya tengo ganas ¿que? pero no se la voy a poner pese a que son por eso pese la puedo poner al storm si quieres pero... si estas malo como un timbre al storm el timbre pero no sirve esta encerrado imbécil si le dijiste anticipa y anticipó anticipó así que no le digas nada antes ya no tiene que circular me lo pongo todo ya no negro ¿que le dijo anticipa? la cosa es que se murió hoy acá o sea la cosa es que se murió hoy acá o sea y la verdad esta aquí cuidado con cuidado con cuidado mira si ¡PIMBA! wow mierda ¿que tiene daga? ¿que tiene daga? ¿que tiene daga? Soder se muere ¡ayúdenme! ¡ayúdenme! yo tambien por por que son tan... esperame 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 espera 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 no va a decir nada ¿que? ¿que? no puedo reloj reloj oh la mierda tanto salto ¿No? Ahora sí Mira ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Ay, no! nada, nada, nada jajajaja chapa yo chapa chapa yo chapa yo chapa yo el meta empieza luego arriba va a templar guarda, no meta no el siguiente da gaso no se iba a correr pero igual así que es el char marejada liberna que no hace conca, que inflige daño al resto que no quiere así que no pueden no pueden afectar por arriba ese cabrón no 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 espérate, 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 dame 5 segundos espérate voy a desconectarlo al laptop mejor mejor el rendimiento le cayó no 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 muere se muere, se muere, se muere se muere se muere no 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 Me he guardado. Si se le das.... ¡Da mierdoles! Se nos lleva el... el Doom Se muestran el Doom Niii Se mueras, se mueras Niii Este es para el chato, chatito ven aquí Ahí voy, ahí voy 400 que le voy a caer Ven, toma, toma Toma chatito, toma A lo mejor viendo acá abajo Para el chato, ¿no? Sí, para el chato Alta, 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 alta Corran No tengo Doom pero vamos a ver que sale Uy, no seas pendejo Venga, venga 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 Va a pagar porque si no le vendía con 10% Se me iba, dice Esto es loco ese huevo El Nape lo ha matado El Nape lo ha matado Tiene en todo por favor El Nape está pegando a torre, bro No hay, no hay Era para acabarlo, bro No, no es Y me ocurre el sumario con mi beca B Me parece que nunca llegue a la beca de mi casa Con la uva la compro para que se muera mi burro Ahí está P, ahí está P, no sigan al Doom Ahí está, no sigan al Doom Pero P tiene a la X El de la mira atrás está atacando la templa Atrás te puso la templa o no? Murió mi chato Oe, su daño del necropos me hizo 500 De tiene corazones En ese ratito No, pero no sigan al Doom, está loco El Doom está loco Pero no sigan al Doom, está loco El Doom está loco Que te mató hace rato fue el coche No, no sigan al Doom No, no sigan al Doom No, no sigan al Doom No sigan al Doom Es la Lara La flutta, no Lo de la fluetta Sigue firmeando Sigue firmeando xD xD esta larga porque me agüeva xD 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 ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Lo mismo comisionado! ¡Madeus! ¡Ahora sí ya! ¡Ya tengo duplo de él! ¡No, quita todo! Espera nomás, respira tranquila ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Quieres sacarme Sheeva, juega! ¡Hey! 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 ¡No, no, no! ¡Te voy a sacar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Camina, camina, camina! ¡Ya se mete, no! ¡Y se mete, no! ¡Y se mete, no! ¡Y se mete, no! ¡Y se mete, no! ¡Ahí, ahí! ¡Se voy! ¡Ya! ¡Bimba! ¡Oye, camina, huevón! ¡Qué chuchote! ¡Qué has parado! ¡Ay, Dios! ¡Fijando a tu huevue! ¡No! O sea, cuando tienes esa huevue, estás esperando... ¿Qué? ¿Qué? ¡Tamadre! ¿Y la BKB? ¡Me eche en P cabros! ¿Para qué huevón? ¡Se está abriando! ¡Ton Cris, rompa lo que nosotros nos debemos romper! ¡Rompan Cris! ¡Vamos equipo roque! ¡Vamos equipo roque! ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo roque! ¡Fijando a un minuto, a dos de las que nos llevan feliz! ¡Si tengo que cuidarnos con un minuto! ¡Te van a hacer 20 minutos! ¡¿Dame esto porfa?! ¡Dum! ¡Losus! ¡Losus! ¡No veo! ¡Losus! ¡Sacate el lotus! ¡Sacate el lotus! ¡Losus! ¡Losus! ¡Ven a mi Cristal! ¡Lamos! ¡No! ¡Muy lejos! ¡Se muere! ¡Ven a mi Cristal! ¡Se han perdido la vuelta! ¡Se pegan 20! ¡Ugh! ¡Guapa! ¡No! 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 ¡Cuanta segundos! ¡Para Doom! ¡No! 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 Tienes unos segundos para condenar Tienen guardia también seguro ¿Quieren defender o no? ¿Qué pasa, Daniel? A mí me pide que saque el otu Al sin dedos Al sin dedos Merda Al sin dedos Sí, tiene ganas El destorno Tiene radiance también, mira ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Me meto! Pero no se la wow no tiene sin ver en P.E.C.K. Mare, ya fue No puede, no puede, no puede No puede, no puede No puede, no puede No puede, no puede Si te mereces el más tanque, como se lo voy a meter a él Te lo veo que te cortamos a uno, es un cobre Aparte le quita el lugar de pesando Invisibility Fuego Porque no tengo set, no aplico ruptura Eso se lo voy a hacer ¡Para la batería No llego, no llego No llego Bien, bien, bien ¡Escucho su marea! La media está carriando Te dije, la media en carrera Un support Carriando, support 5 Y está bien, está bien Y no sale de su medalla Por fin, muy bonazo. Por fin o no me juego. ¡Hala, shit! ¡No está el chato! ¡Pega el chato! Ay, no, no tengo mucha vida ya. ¡No, chato, chato, chato! La madre está huesada, el necro. Rompe chiquitín. ¡Ahora, pe! ¡Ahora, pe! ¡Se mueve mi cristal! Vete chato, vete, vete, vete. La pensaba se fue huevo, la pensaba. Lo de humeo al necro si llego, lo de humeo al necro si llego. Me había salido la vuelta el cabrón. El correlón. Mata al Kimberly. Tiene Lotus, ah. Uy, dame esa capita. Uy, la capita. La capita, la capita. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡En la BKB para cuando! ¡Ya sé! ¡Se metió en todo! Sonríe, el miércoles me hace más daño que mi dúo. ¡Ya sé! ¡Ah, te morí! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No! ¡No! En la otra. No, en la otra. No, en la anterior. No, en la del Timber. Ya, Crystal. De ti. De ti. ¡Que te salen! ¡Tú! Uy, su a dos. Uy, su a tres. y la templa sigue ahí se acabó su chiste bro se acabó su chiste no, sacate este para que no te cancelen esa huevada sacate no, no, disco de oh es más resistencia nada más para morir ¿y qué ganen que hace ahora? porque estoy entrando con la vía que no me hacen nada pero no saco este saco la templar si en caso te agarra la templar si quieres saco cetro porque me falta poquito también puede ser la voy por cetro vamos para abajo nomás o para arriba no sé vamos para el primer lugar todo el mandario yo chapa lo que quede el correo el correo el correo está, metelo ya, 5 segundos para mí no más ahora sí sacate 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 termina la pipa termina la pipa sacando este octarin 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 ya, terminamos acá abajo ya, se murió estamos lejos estamos bien lejos así de marcado huevón puta madre eres un chico se murió hasta el fondo del oro c Jer code bimba minba no ol además de ok esto hace alegría artículo 20 110 durante 40 500 cup Cuente, no te puedo ayudar más ahí. Ahí, un poco, vete, 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 vete. Suédole, estoy igual, sabado. Ganaste el domo por un dedo. Oye, este, no te pones, no te pones. Justo estoy bien, justo estoy bien. Ah, tiene eso, con razón no pega, fe. Ah, te lo hacía por el oro, fe. Ah, es el parpadeo. Parpadeo, o sea. Otra parpadeo, la parpadeo. El límite, en total. ¿Vas para arriba o para abajo? ¿Cómo van a ser? ¿Vos rojan hasta aquí? ¿Vas a ir? Mira. Murió también. Murió también. El chato, que el chato no se ve ahí, no. ¿Ocho? No. No, no. No, el chato. A menos que esperemos el chato. No hay vaiva, ¿verdad? El chato te pega acá y zumbamos. No hay vaiva. ¿Alguien tiene cura? No. El chato, que andens. No hay vaiva. No hay vaiva, no hay vaiva. No importa ¿Quién eres el cabrón? No importa, no importa No importa Con su DKB también No? 10 segundos No tenía nada ya para atrás ¿Quién compró? Ah, el de la testora Mi tierra y mi mar Oh, yes ¿Quién compró? Quiero regalarme un mundo de colores Pediste perdón con todos mis errores ¿Quién compró? 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 Quiero regalarme un fondo de acero Quiero regalarme un fondo de acero ¿Quién compró? Jejeno compró? ¡Quién el cabrón es el que llaman öse88 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acabo de ir a competir aquí por la ciudad. Ahí está, ahora sí ya. ¿Por qué? 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 Bueno, chápate esto. La capita para que tengas 100 B. Capita, vas al barpadeo, te puede servir. Me da interés. ¡Más bien! Voy yendo, voy. ¡Oy! ¡Oh! El templo ya se corrió. No va a entrar, no va a entrar. No va a entrar, no va a entrar. ¡No va a entrar! ¡No va a entrar! ¡No va a entrar! ¡No va a entrar! Oh, ahí sí iban a medirles hace un rato. Sí. Se lo partió de aquí a derecha. Ah, puede mandar allí. Ese es el Jugger que te partió la cabeza en top, negro, exactamente. ¿Y ahora qué fue? ¿Ah? Ahora, ahora hay gol. ¿Contentó? No, no, no. No, no, no. Busca, esa. No, no. No, 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 no. Quiere recuperar, quiere recuperar. Es igualito que... Cuento que DJ cuando se pica ¡Wow wow! ¡Hiciste loco! Igual wey de 5, ¿no? ¿Qué chancapi que trae? Debemos almorzar ¡Mierda, hija tron! Lina Pau casi Todo... Todo bueno Lo mismo, ¿sabes? Dale parole ¿Para qué decirme yo? ¿Yo voy yo? ¡Estaba viendo el mamuteo! ¿Saco Crystal de nuevo? ¿Saco un Leon? No lo sé Como tú quieras, ¿ah? Lo que quieras, sí, lo que quieras ¿Mismos roles? No, nada, que vas a jugar ese No, yo voy a los 4, ¿sabes? No, yo voy a los 4, ¿sabes? No, yo voy a los 4, ¿sabes? Sí, sí Yo voy con la llamada ¡Mierda, suma, silencer! Hombre, vamos, vamos Y vengo ¡Claro! Aquí el rogadicto nunca va a meter ulti con ese silencio, ¿no? Ah, ¿está cayó el testo? Ok La usarter va a llegar minutos 27, 30 Gracias a que te veas y te has tenido muy bueno Voy cruzando tus fronteras, derribando tus barreras, invadiendo tus ideas. Esta es la cara de Alchemy. Los motores calentando, aquí voy acelerando, yo ya me estoy acercando. Pero no, al Alchemy yo lo gano. Al que no le gano es a la Templer. Lina Poker va off, entonces Medusa va a medio, me voy a trabajar acá. La Medusa si no la mato. No, pero tengo online. Anti-Noise tampoco es una opción, Jagger puede ser. Esto tiene máspi contra Medusa. Phantom Lancer, phantom lancer, nadie le hace nada. Tengo que ir. Es bonito Rik. Vyper nuevo. Asegura, te dicen. еры. Este es la carrera de... Te gustan, ¿no? Ember. Ah, Ember el ganó. Ah, es el que Vyper, es el que se llama Ember en la línea de medio, ¿no? ¿Y Wessler Arcari yo con el... Malaparri? ¿Con la Hoodwink? Sí, también, pues, también Sí, ese M-Roy en medio, ¿verdad? Normal, ah, si quieres, normal ¿Pedusa o Wessler Arcari? No es Wessler Arcari No, no 16-4, mira, sacando su mejor stick, weón Hehehe Lente, pero... El problema es que no voy a tener nada para regenerar manada weón Yo juego con regeneración de manada Muy bien Yo los juego también así, pero de off Daño físico 2 Divine de nuevo Asegura, F primero, asegura 2 Divine de nuevo Tenemos daño físico, es que tenemos mucho daño físico Me serviría bastante a ganar No, perdón, daño mágico Por eso, me serviría bastante a ganar Cuidado hermano Vete, vete Dos Akaryon, son dos de Ragon Dime, dime Dime Loco, son dos rangosos Son No 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 No, jejeje Manténlo ahí, manténlo ahí, que no se vaya Pero lo estaba jugando con tercera con el forneo No tengo, no tengo, no tengo el palo Llego el 3 y le entramos a la Venge Por lo malo que no me deja de fictuar, está en la cabeza ¿Salió tu arbolito? Se murió Sí, la cabeza No, no, tranquilo, madre No, 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 no Nivel 3 ya lo maté, no No, 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 no Y ahora sí Me vienen mis botitas calzado Mis botas y un manguito The north comes with me Yes Voy por la runa, un token ¿El juego con primera y segunda o prefieres que lo deje sin mana primero? A ver que tonto, a ver que tonto A ver que tonto A ver que tonto Aguantelo, pucatado Hazlo sentir Hazlo sentir El placer que me juega a llorar Super no había dicho Se muere Se muere, se muere Vienes, vienes o no vienes, vienes o no vienes Te veo un cuarto de monas Y el chingaste El chingaste Pega, pega, no más pega Estoy dejando el lugar Si lo rebota, está muerto Ah, no lo reboto Matalo, matalo No, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Especialmente, con el rebote se moría Pues no le haría, nadie volvió el rebote Si, no reboto No Yo no pego, yo no pego Yo no pego, yo no pego Yo no pego, yo no pego ¿Tenía así en trío o me salí? ¿Tenía así en trío o me salí? ¿No? No se me creí Nivel 6 es el mismo No está jugando con segunda No, el silencio se fue El silencio se fue Bien Tiene Wary Sentry Este muchachito No puedo casar con la red No puedo casar con la red Es la venga Venga, venga Corre Se va a pasear como mierda, me ponen la medusa Andamos Si Si Estás encerrada Suena como... Si Ya tengo... Ya está, ya tengo Maestro Si No 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 Acabo de llegar y ando en un cuarto de vida Oh Cómo va la medusa por cierto Está jugando con segunda Oh, está que me jarrasea como mierda Ya tiene Power Threads y dos máscaras Estás jugando bien Estás jugando bien Güe, vamos a farmear muy rápido la medusa No Es como tu medusa Es como tu medusa Lojean Lojean Es como tu medusa Es como tu medusa Es como tu medusa No loco Y Y no hay nada que ver No hay nada que ver Ah, pero recupera nivel o si no este Acá No hay nada que ver No hay nada que ver No hay nada que ver No tengo nada Vete pa abajo nomás Estoy tranquilo, a menos que me vengan a banquear con el Ember Ya, normal Ya no hay nada No hay nada El El Se fue hacia abajo, el medio ¿Bueno esta listo? Uy, ¿quién se igual tomó? Si quieres, no nomás de la A, pero ya le casteo nada de eso ¡LM! 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 Joder, alguien no... nadie va a venir a joder, eso me gusta, ¿no? Ahorita voy yo. Ahorita voy a ver, ahorita voy a ver Yo tengo mucho más que la medusa, tranquilo Termino este stack y voy por abajo A la miércoles Va a tratar de llegar, huevo No sé... Que el medio venga para acá, que el medio venga para acá O si no, tú, este... ¡Galau! Va a atuchar Uy, que rico Jajajaja Ya tengo travel Ah, bueno, 300 de ahorro para el travel Llévate el stack, porfa Déjame la línea un poco, llévate el stack No sé... No sé... No sé... Se muere esa medusa Y si le va. Me estoy cagando Esto es muy bien Aquí alguien se llame el stack... ¿Dónde está? ¿Cuál es esta? Me contó ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? ¿Dónde? Ahí voy voy Toma la perna ¿Que es esta? Uy, que rico ¿Que es esta? Es que es esta de la perna ¿Que está pasando esto? No me da la perna 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 ¡Ja, ja! Se murió. Se murió. Se murió. 3 abajo. Voy a generar manada a base y... 5 abajo. Ya estoy. ¿Cuántos hay abajo? 5. Todos tenemos uno. Vamos a aprovecharlo. Rompe medio. Yo voy abajo y... ¿Tienes la gana? Está bien, está bien. Ah, no lloro. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Este huevo va a... Para robar kill. Vamos, 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 vamos. Dale, dale. Dale. Dale, dale, dale. No hay, dale, dale. No hay, dale, dale. ¿Se nota o? Se nota Se nota Se nota Se nota Se fue el tanque Está bien Se le quede Se le quede El pancho El pancho El pancho Claro Ignoren a la ardilla que está armada Report Hood Vos le desvendo A mis chetalitos Chetalitos Pausé un toque si puedes No 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 Oans Si ya no van a entrar, pues están como la mitad de vida uno ¡Ay, maldito! ¡Me muero! Ah, me morí Pauqué el TEP, ¡así no me botes! Termine el TEP nomás TEP, ¡así no me botes! Retrotea, a ver si ya... Y ahora sí, Tomiadice Buena pelea, 4x1, buena pelea Buena pelea sin el Sankin ¿Pero por qué me bajó tanta vida? ¿Voy a concentrar? Buena pelea, ¿no? Buena, esta que se demora un pincho, buena Brita, lo peor el toque Ahora pienso que no, de vista se le ha roto el regen Reconecta por favor, basura Ya, vamos Ya, vamos Para battle No, no, por qué, no No, por qué, no, por qué ¿Quién me estaba llevando? Oye ese hija me sirve eh Ya tengo daga por si acá, yo la compraré Sigue 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 A ver No son deuna Los pendios a la segunda within Oh y ya. Nadie murió, nadie murió. Beleó bien, peleó. Le hemos igual. Nadie murió, nadie murió. Fiermo. O sea que el mejor juego desconectado creo,no? Mejor me haces espectador, creo A valor de todas formas Se va de la 1 más leve Se murió ¿En qué está el...? ¿Se entras? Mato, 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 mato Ay, me faltó más nada, huevo, me faltó más nada Ay, ya me agarró ¡Ahhh, sumare! ¡Ahhh! La cri... ah, no Llegaron rapidísimo, huevo Ahí está Ahí está Y si mierda Esa Confermanta creo, ¿no? Haytron yasha tiene la medusa Your top tower is under attack No, no, si, si, si Voy a dejar 4 o 5, porque ahí este Your top tower has fallen Yo llego, yo llego Está guardiando, no sea Cuidado No, solo Oh, me controla libre. ¿Qué tiene el Ember? No lo he visto. Uy, guarda. Hace rato están peleando con esa... ¡Vamos, ataque! ¡Tagrero! ¡Tagrero! Uy, ¿por qué piensan tanto, ah? Estos dedos no tienen ahí una receta. ¿Qué huevos? ¿Dónde estoy aquí ya? ¿Quién? ¿Quién? Eh, ahí está bien. ¿Pon pago a la Pachamama, bro? ¡Uy, uy! ¿Tiene manta? ¿La Dusa? Tiene manta. Oh, esa me usa... ¿Me meto o no me meto? No me meto. ¿Me meto o no me meto? No me meto. ¡Ah, no me meto! ¡Oh, qué es! Ah, se me morí, ¿ve? ¡Ah, cagón! ¡Ah, cagón! ¡Ah, cagón! ¡Ay, Dios mío! ¡Por eso de esto! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Madre huevo! ¡Le dio tu carrito! ¡A su costado! ¡No! ¡No! ¡Ah, por eso es tú, nubo! ¡S slopped! ¡Qué pendejo! ¡Esta se necesita porquería! ¡No, estamos aquí, perdón! No, estamos aquí, perdón. Fuera de broma, estamos aquí. No, nubo ya. No voy a pegar. No voy a pegar. No voy a pegar. ¡Suscríbete al canal! 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 Si, yo se lo compro igual, pero... No, ese es donde siempre se agarra todos los tomos. Oye, mira, un embler. Los eneguetes. Los eneguetes o los crios. Que brutalista. Uy, ahí están las eneguetes. Ah, si se hace crítico, qué rico. Que le puede meter... Tenemos que puchar por arriba, no? Uy, Ember. Yo soy Ember. ¡Gol, Ember! Hehehehehe! El C2 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 Jajaja 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 Jajajaja 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 Oye, si se murió Ay Jajaja Esa ulti la medusa Otra de saca arriba Que tiene ulti y ya peces Mira 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 Te pego abajo te pego abajo Te pego abajo te pego abajo No hay silencio No hay silencio fácil ¿Medusa o no? No hay silencio No hay silencio Bueno casi lo dejo con esto Uy lo viste a dejarla Toma 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 Te me queda pesada Anki Mira 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 Métete 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 Punda Punda Métete ¿Están estudiando pego Ministry? El Macbook Aguente że ¡Me cagón! ¡Me cagón! ¡Me cagón, me cagón! ¡Se pagó tu casa aún! ¡Me cagón! ¡Me cagón, me cagón! ¡Me cagón! ¡Me cagón! ¡Feltea y metete con segunda, el toque! ¡No, está bien, está bien, está bien! ¡Solo me voy a meter! ¡Solo me voy a meter ahí! ¡Solo! ¡Solo! ¡Vente Shibasa! ¡Ah, mira! ¡Mira acá arriba! ¡Mira acá! ¡Oh, no! ¡Que mires acá arriba! ¡No, que te meta! ¡Tu segunda! ¡Y el 1, ¿segunda?! ¡Lo vamos, bicho! ¡Sale! 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 ¡Ay, tu segunda! ¡Ah, pues, caballero! ¡Mira cómo rompe sus ailes de nuevo! ¡Mira cómo rompe sus ailes de nuevo! ¡Ah! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Mira! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! Comerir la base de la phone! ¡Mira abajo! ¡El belt! Tiene que ir avanzando? Para arriba, para arriba, vamos para arriba Esperamos que te irá avanzando, ¿no? Para acá, para atrás ¡No! Verlo pero... Bien por eso Oye, tiene gane! Espera, espera, espera Aguanta, pariél ¡No, agafó! ¡Qué bueno! ¡isse! No tengo ganas, no tengo ganas Tienes carry-on Por un pixel Uh, gracias Ay, sí, también, también, ya os ha gustado Uy, bueno, guarda No, 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 no No, no, no No, vámonos, 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 vámonos Voy, me voy, no tengo nada de vida en mi mano ¿Me amarran? Bueno, me falta A puta madre, volvía como ¿Otra vez? Sí, es que... Estoy moviéndolos Es que para que digan que lo he usado en... Para que digan que lo he usado en... No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Preforar, vi Ahí Vamos a rayar, sí, vamos a rayar Es escadar ¿Quién quiere la... ...el char Yo que se diera que... Ya no tengo que... ¡Ay! Saiyla ¡Ah! ¡Todo dos saylens otra vez! ¿Otra vez? Ah no... No tengo ni abkb a la abkb ¡Fija tú otra! No, eso está... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡HUFAD,UFAD! Estaba chameando, ¿no? ¿Sacó el charlo, Medusa? Ah, si, yo sé que llegaba ahí esa entrada... Quédate atrás, quédate atrás, escúchame. Quédate atrás, tírate un smoke. Se lo compro yo ya. Ya. Ese... No, quédate atrás con el sarco, toma. No, 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 no. Nada. ¡Ah, qué es! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡La segunda! Es que te... Es para tu segunda, eh. 20 segundos, creo que... Tranquilo, relajate. Yo te voy a avisar para que lagues y estames a todos. ¡No sal! ¡No sal! ¡Ya! Está escuchando acá, weón. Él está acá, en el score. No, no le entiendo bien. ¡Esta madre! ¡Oye! ¡Córrelo! ¡Pobre! ¡Esta madre! ¿Sabes por qué hablo por el Torta? Para que me guste doble en todo el mundo, ¿verdad? Encima de casa. ¡Uy! ¡Pero esto muestra esto! ¡Ay, mira! Estoy sacando ahí. Vamos por arriba. ¿Dónde lo queda? ¡Uy! ¡Ese me sirve! ¡Sí! ¡Ese me sirve bastante! ¡Sí! Aunque... Mmm... No, esta prefiero. Tengo Smoking. ¿Tiene espacio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡No! 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 ¡Light! ¡Light! ¡Toma! ¿Lo usas cuando...? ¡Uy, huevón! ¡Oh, tranquilo! ¡Estás excitando! No, 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 no. No, 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 no Están por acá arriba huevón, te mueres estás cagado, te mueres te cagado Alá no, nunca se hizo buyback yo Concha tu vida en la cagada Como yo me causo No te lajeaste, tiene sangre fría, te metió esa hueva de sangre fría huevón No, chica me nace, pero no te pones chica me nace ¿Para qué chucha haces eso? No, no puedes andar, pero es como si me proponiera Sí, 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 ya la cagaste Ya la cagaste Estás hablando de mi nobro, cada razón Ya la cagaste No, pero usted está ahí Como te dije, como te dije, el minuto te metió... Ya la cagaste, entiendo No, es que no, él te lo puede meter con la segunda, si tiene Agani Si tiene Agani, la pregunta es con Agani Eso es con el char huevón, la segunda también te pone piedra Si te lo está lanzando a ti directamente Jura, anda, pero no Eso es lo que te ha hecho... Eso es lo que te ha hecho... Joder, ¿eh? Ah, bueno, me está caminando ¿Entiendes? Erco ¿Entiendes? Si te cayó, yo te acabo de ver ¿Qué mierda huevón? Si te cayó huevón Si te cayó huevón Si te cayó huevón Erco, ¿no? Erco Da madre, baja, 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 baja Es que también te congeló el cerebro, we Basura de mierda Oye, dura como un mierda, huevón No, no, atrás, 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 atrás Vale su silencio, huevón Espera, nada más, Lotus Orpa, huevón Y ya me hizo usar récord, veo. Todo dura demasiado su silencio, ve. Para mí que Francisco está jugando para el otro equipo, ve. Ah, si, madre, ya no puedo hacerte nada ya. Estoy aturdido. No puedo hacerte nada. Pero madre, güero. No tengo agua, no tengo agua. No tengo agua, no tengo agua. ¿Qué? No va a ganar. Madre, güero. No tengo agua. No tengo agua. ¿Qué? Ah, güero. Sí. Jejejeje. Madre, ni un ulti del Sanking también, güero. Jejeje. Jejeje. No, no. No, no, no. Sí. Es que el Vivo, güero, ¿no? Noooo. Qué duende. No se que chuchas se formando todo el tonto Ok, no va, ok Esto va en tu pornoporte Entras, ¿no? Los putean y ahora vas a entrar Que para mí no existe otra igual Por eso te propongo una vez más Por otra oportunidad A ver, vamos Puedo quederle, creo que Una sola hay que vivir Que no me hagas esperar Él tiene y el amor es por ahí Que tú mereces mucho más ¿Esto fue el MIT? ¿Quién se fue? Ah, este JP Más falta, ¿ací encuentras? No, JP se encuentra Que tu despertar Te llene de besos Que frustrarte por esta partida Jajaja Pasacar hijo Es más para ganarte, niño Ya habíamos ganado Ya, ya habíamos ganado Es que esperamos a caer Para ensaciarme, por favor Esto es nuevo Adam Por eso te propongo una vez más Por otra oportunidad No, es bueno, prende un dato, prende un día de la altura, para Adam Cuando juegues, tan quien usa tu segunda, alegro Soledad Si, nunca los son, no? Si No, va al final de miércoles ¿No? No, va al final de miércoles No, va al final de miércoles ¿No? No No, va al final de miércoles ¿No? ¿Quién se cubre? No, no llegaba la Amiga Ah, el Yul, septer, te escuché en Gamis, te escuché en Gamis. Esa es 71. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Cuenta, dos con... La cuarta ya... Es la buena. No, pero la buena es el quebrado. Que va a ir, Julio. ¡Echo! ¡Cántrate! ¡Falte redíjense! ¿Están viendo la bajeza de la parte? ¿Qué bueno estaba? ¿Qué otro...? Solamente voy a decir que las risas no faltaron. Ay, ya huevonazo. ¿Qué tal, la Mayden de... Pa'os aspectos. No, yo jugué con el Lion, pero así seis. O sea, pensando en eso. Me faltaba algo igual. Algo no me faltaba. Fuera de broma. Fuera de broma creo que faltaba el equipo. Fuera de broma sí me faltó a mí un poquito más de... Más de actividad. No. ¿Qué tal? Justo, la vida. ¿Qué tal de... No, no te tiraron. No. No te tiraron... No te tiraron de ganar la banca. No te tiraron de ganar la banca. No, la primera está jugando al Ember Fue que mi casa sacó la de la Ember Solamente para que yo pueda estudiar No es lo más fácil el estudio Ah, no, yo es que no siempre Yo lo veía ahí, Torro, te aguarda Los tres hueones y el Sankin dagueaba Y esto es un alimbo lugar donde está O al costado Eso de abajo teníamos para matar también Hasta que ya, te puta, fue un poco al costado Y nos vinieron todos encima Y más el Silence, peor No, no, para parte Dale, vamos al coche Pongo autoshech, ya ve, para terminar Claro ¿Para autoshech? Normal, pillando Ya, ya, si es autoshech, yo entro, yo entro Ahí sí entra Oh, entra para que te quedes parado, siquiera Claro, para quitarle el cinturón que ustedes necesiten No, si no que estaba full el trabajo, no, no podía Ya, aunque con tu chicas ya es más tranquilo Entra, entra ¿Cómo es esa vaina? No, alguien no sabe cuál Sí, a ver si no sé ¿Para prensa? ¿Para prensa? ¿Para prensa? Es de Doza que tiene que estar fichas en uno al chico Por armas, cada ficha tiene una sinergia O sea, quemados por aquí Y para el nivel 1 al 10, ya no va a juntar nada Nada, nada, nada Para mejorar necesitas 3 héroes O sea, ponte 3 shamanes para que se mejoren al nivel 2 Así ¿De qué? Dos mil héroes Y cada héroe tiene 2 atributos, algunos 3 Tienes que ser inteligente para comprar y para guardar Si tú vas comprando cada rato Sino, simplemente te compra obviamente Marqueando así No, para empezar Pero digamos Ya no tiene que tener Es como tienes un juego de EPO, un juego de THEI Un juego de THEI O sea, puede echar el erre de más Es de Encargar las fichas Para formar menos una sin F A dos sin F Es decir, ahorrando para los Para el 100 a los siguientes Para que jueguen el video Ya no es Y ahora hasta aquí el 10, donde llegas a las 10 pistas y... La fecha que tienes que aprender es la Tinergia, ¿no? La mejor que puedes armar ahorita, la más fácil, es la de fichitas. Hay muchos que te decimos. Ahí en la fichita te aparece justamente abajo, ¿no? Tinergia... Cuando lo vas armando... Estás viendo... Ahí vamos a ver cómo nos va. Cuando pierda, mira lo que es, mira... Sí, sí, sí. A tener una idea más clara. No, tampoco nos va a ver. No, tampoco nos va a ver. Oye, juegón. El audio estaba... Hace rato estaba con... Con el micrófono profesional y no con el audio de headset. No le hago ni mierda. Me estaba escuchando en la pantalla. Seis horas de stream, weón. No, cuatro horas de stream. Hablando... Prácticamente bajo. A cada ronda te van a dar 5 héroes. Tú escoges nomás los que... Para rolear... Hay el que... Más un peón... Es para rolear. Para que cambies al siguiente. Pero como te digo... Tienes que ir viendo, perdón. Que armas. Y arriba... Mándalo adelante, mandalo adelante. Con la Q, mándalo adelante al tablero. Ahí no vas a poder. Ah. Si, ah... Ah, madre. No seleccione. Con la Q tienes que poner adelante al tablero. No seleccione. Ah, madre. Vamos, Maiden. Siempre elijo la Maiden de primero. No sé por qué. No sé por qué. No pude coger la ley, güey. Qué imbécil, güey. Salió en puro Wish Doctor. Y también había salido la... La droga, creo. ¿Qué te vas armando, Anel? Oye, no sé. Tú quieres que ya tenga algo claro en la primera ronda, ¿no? Sí, güey, porque tú siempre vas robando fichas. Como tú, Francisco. Yo abro lo que me salga ahí en el momento, güey. Y te pancho, güey, güey. Sí, puta madre. Para darle la ventaja, pues muchachos. Doctor Klinker. Sí. Sí. ¿Con qué se abre la tienda? Con espacio. La tienda Luz. Con espacio, con espacio. ¿Con qué? Con espacio. Y si quieres cambiar la... Y si no quieres nada de lo que te ha tocado y quieres cambiar para otro, para que te de un reloj, ¿reloj? Este, la tecla D. La D es el reloj. Sí, pero te cuesta 2 de oro. Así que ten cuidado de usarlo mucho. Sí, sí. Luego, la F es su vida experiencia, para que tengas un nivel más así. Oh, pero no creo que me gana ni cagando. Me ganaron los Kri por poder un héroe, güey. No, no, no. Es muy, muy divertido. Es muy divertido. Debería ir a la ventaja y no.. No, 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 no. Se uno va a la ventaja. Debería ir a la ventaja. Como la ventaja. No, 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 no. Se uno va a la ventaja. Verla a la ventaja. Este, ¿o te pido? Sí, si es del baño. No, no, no. Puta, es Larry No, me tocó contra el Francisco, lo primero No jodas, el arma me cago Joder, ya me están ganando, ¿sabas? ¿Por qué hacen así? El tarot nunca se transformó por la última Pregunta y pinga Brau, tienes para aquí en el oro Mira, si te das cuenta, en la mano derecha, en la mano derecha, todos tienen nivel 4, tú eres nivel 3 Mira, ahí están tus sinergias Ahí, cuando activas La ficha que necesitas, te aparecen en los cuadritos, encima de cada una de las sinergias Necesitas dos caballeros, ahí dice, canight, para que actives Dos elementales, dos undea, tres humanos, tres hunter y tres warrior Cualquiera de esas que quieras armar, ya tuve, si quieres armadura, que es warrior y cosas así Puta la caída ¡Vamos perritos! ¡Vamos perritos! ¡Vamos perritos! No jodas, maldito bicho de mierda ¿Qué están haciendo acá? No me toca nada Tampoco Braw, tienes que levelear Tienes que poner 4, pon 1 mas Hay una abajo Donde esta la ficha para mover y eso Para vender y todo Hay una que dice Buying Experience Que dice XP Cada... Cada subida te cuesta 4 Y obviamente al costado de tu carrera aparece el nivel Tienes que meter en téléphone Debesar, el de la humanidad Hijo de la humanidad Tienes que meter en carne ¡Vamos! Tienes que meter en sangre Pero de niña Ya está en un minuto No, no, no Tienes que meter en sangre Segunda, el... Y o, tu es Tienes que meter en sangre Esto vale Es el que te Hija Tienes que meter Lo que me Ah, ¿quieres armar magos, maricón? Puta, y me tocan los asesinos del costado. Ah, la mierda. El presi previo casi me ha cagado. No tengo lina, no tengo nada. Es difícil esta beba, no toca ni pinga. No hay ni una sinergia ahorita. Me tocaron dos phantoms. ¿Quién los quiere? O la suso. O la suso. Oh, ya ves. Ma'o. No. Puta, WizDoctor de mierda me cagó al shop, eh. No puedo castear nada. No puedo castear nada. ¿Qué pardón? No puedo castear nada. No puedo castear. No puedo castear nada. No puedo castear nada. Este es malo. Ah, ya sé para qué sirve este que me decías la llavecita roja. Llavecita negra, ¿no será? La llave roja, la llave roja. ¿Qué será? Es para bloquear un tipo de afición de alguien. Tú lo usas y te bloquea mecánicos, te bloquea trolls, te bloquea... Y cuando alguien venga con eso, no van a tener ese... Es como eliminas el buffo cuando tengas una batalla. La llave, ¿no? ¡No hay que sí! Pero no... No lo cagas ni morfilo Le gané el ultimo ¿Que en donde hay? Si Le gane a todos menos al ultimo Me voy a agarrar como a mago esta cagado No ¿Tienes una PA? ¿Por que tienes una PA? Eres pot No, porque simplemente me salio, por favor Es que no voy a malgastarle Fuera fixo no me acabo Ah, le gané a Bajariz Mmm Que cagada no toca nada Ice is nice What is this? I bring the spark of DEAD Otro, otro No me mienta Yo se que en tu cama Ya tienes a otro Otro, otro Otro Todo el mundo ya esta ahorrando Ah, bro, como va? Ah, bro, como va? Bajo, bajo, bajo ya pasa al menos por cada uno y también un héroes te faltan para y ya tú vas buscando y sigo abajo no me toca nada creo que real es el hombro justamente el combo de mago debería salir ya eso entiende la linda era para piquear el otro y peor contra este hombro me va a servir bastante no me debería parar no linda que hace otra vez ala si hubo un tijón tu me gana o no 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 los lobos me ganaron weon es que eres mago creo si pero debería haber hecho algo mas no no sale un coton alguien está armando dragones no No sale Lina, no sale Rizzo No sale nada Tendría que buscar un mago más, un Cotro no me nace Me ha salido la media en nivel 3, perdón me sirve Elsa en nivel 3 Brau me gano! Cangoso Ah no, ya tiene, ya tiene Ya tiene una sinergia, algo tiene Tiene caballero Tiene caballero ya Podría ser un Davion, ¿no? Ya con eso lo cago No estoy tan mala, pensé que estaba peor A ver, controla, asesino juega un peor El later tiene asesino, ¿no? Un chazo madre Oh! A la mierda Oh, mátatelo Rizzo, mátalo Bien, weón Aguante A ver, Panchito, pase esa nalguita Me gusta, Panchito Es una Fista en nivel 3, creo Sí, bro Es el segundo que yo no creo ¿Tan rápido? Claro Claro La mala tengo para sacar bastantes elfos de moda No sé que toca ¿Vas a sacrificar este? Voy a juntar un poquito de oro casi a la fiel, porque permiso Por 10% de resistencia mágica, no me morí ¿Quién saca a Krista del altivel 3? Elsa, perdón Lo máximo Me falta un Slardar Me falta un Morphilling Y un Slark Suelten los pies, no son así Oye, sé dónde Daniel tiene A la mierda No, Elsa No, Elsa ¿Cómo no tiene un Free Sin Fear, weón, la Elsa? Oh, mierda 14 Daniel Chupaping Combo de Beast, ¿no? No, combo de Orgos Si es combo de Orgos Combo de Orgos Pero tengo tanto para ser elfos como para ser Hunter Si no sé cuál de los dos ataques Si es combo de Orgos Vida Puta Elpo Para el Miss Attack La ven a llegar al siguiente nivel La ven a llegar al siguiente nivel Tipo de conseguir un Davion Oye, alguien tiene Davion nivel 2 ¿Qué suena en Nonade? Nonade, ¿eh? No, tiene punca nivel 2 Nonade dijo Davion nivel 2, weón Ahí está, mira, está en la... En la... En la... En la... Otra... Ay, me ganó, ¿no? ¿Qué es este kill? Madre, pancha de mierda Puta, los acionos también me cachan A nadie le puedo ganar Me voy, gente Estoy último Con pancha Verga, me ganó por un hito Oye, ¿qué tal cagades esto? De verdad Esta sí es suerte, tú, loco Esta sí es suerte, pero No sé, el humano no me está convenciendo Un Davion podría haber sido Metida a la Winter Wyvern Todo me sirve, weón Madre mía Loco Oh, tenas Oh, tenas Me dedicas cari Si, si, si Oh, gracias, es el comandante Es el comandante Esto no está prohibido Cuando te tengo Quisiera escapar Vamos a levantar un poquito más Saludos Will, ¿cómo estás? Estoy aquí, sufriendo en la tocha Pero perdiste contra los ositos? Si, perdón Me salió mi chat Esa vaina de los Neutrales sirve bastante porque te dan Para escoger reliquias que te Ayudan, no sé, que la ficha cueste Más barato Te das así, aumento de experiencia Oh, pero tienes un Terro Lidenel 2 Si, si, si Lo único bueno que me ha tocado A ver Pedro Castillo, ganame Si Solamente tienes unas energias de caballeros No te vas a sorrir A los servos si me los cacho A los servos si me los cacho Oh Si El Brechit, te veo No, no me salimos No, no me salimos No, no me salimos Me salen justo ahora todos estos Que no me salimos ¡Suscríbete al canal! 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 Falta un nivel para llegar al área Nunca vas a llegar, vamos a ver Si le gana, pero creo que Si, si le gana Tienen mis attack, pero son asesinos todos Pero no, Neid no le gana, no, Neid no cuando Ma'o contaba Tu contra, ma'o ¿Qué se sabe en el Clock of Titans? Que construye el pangol y arriba Logos Titan, que asco, vamos a visiten La realidad es mejorada Así que no, Neid está jugando con DK, ¿no? Pero casi se está yendo a la mierda, no está ganando ni los Crips Si le gana, ahorita convocó a Zen, si le gana Una piña, Pepe Mandel El Chen de salvo Y tiene la realidad es mejorada, ¿no? Un cabecito de Pedro Castillo sacó un asesino, ¿no? Un Satiro y un Facelite 45% más de damage, 30% más resistencia Gana todas las energías de los aliados ¿Todos los aliados tienen esa guardia? 5% de crítico, 500 de damage Creo que Sakura lo ganará, si es que no lo botan Si es que esa capa de flama te cae, ¿no? La hace linda Ah, la tiene Warlord, huevón 11% bien Uuuuuuuuuu Cado Ya, no es el de Belearme, ojalá llegue Pedro Castillo le ganó a Zen, ¿no? Aguanta nomás, aguanta nomás, ahora aguanta eso nomás Tengo que revisar esto, de bloquear... Trata de aguantar como sea, ¿no? Para que llegue, si no, no llegue A ver, te vas a atacar ¿Qué estás jugando? ¿Con Elfos? Oye, se van a llegar a los 9 Elfos, es bien difícil, ¿no? ¿Qué tendrías que tener? Mirana... Bueno, la Mirana la tienes ahí ¿Cuántos? Le falta Luna... No, aquí tiene Luna Anti-Mago Anti-Mago le falta Pero la banda son los asesinos ¡No! Sakura se da Es el que tiene que perder para que te cae el campo No, mi cocia tiene 2000 Day Q, peón El manto de flama La gente se hace asesinos y se cae el punto de elevación Cagué, puta madre ¿Qué se te... Tenía dos... Green Chanters Pongo eso levele a mi furion level 2 Además no se ha venido un Axe, hueón, mi Axe sigue ahí todo tela Tiene que morir Sakura Tiene que morir Sakura Tiene que morir Sakura Ya está ya Salimos todos porque perdimos el oxido Por la huevas, güey Bueno, Daniel es el que llegó más lejos, ¿no? No, como intenté, pues No me salió Ya nos vemos, gente Cuídense Chao, chao Nos vemos Hora de comer Más tarde a ver si jugamos Chao, chao Quizás Chau 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 ¡Gracias!